Hola, me llamo Anita, tengo 30 años y estoy muerta De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Ahora fijando en cómo se llama Si no escuchamos de este hermanita I don't want nobody, I don't want nobody baby But you, there's something about your body That's got me thinking I'm nobody But you, I don't want nobody, I don't want nobody baby But you, there's something about your body But you, there's something about your body But you, there's something about your body Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es un desmadre. Esto es un desmadre. Esto es un desmadre. ¡Azúga! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? Ante la fiesta Ante la fiesta Huele a perico 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 Nada que no sea contigo Que ya no quiero nada Que no sea contigo Que ya no quiero nada Sin ti duelen Tengo en la mente la posa Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Tengo en la mente la posa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por los terroristas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!